Aquí está el programa del pueblo de Venezuela, que sí escucha el pueblo. Y vamos uniendo a toda Venezuela, eso es lo que nos gusta también. En esta unidad popular, a través del solidario de la televisión, todas y cada una de las regiones tienen su expresión en este programa del pueblo. Y nos vamos recorriendo metro a metro todo el territorio nacional, informando desde cada uno de los estados. Vamos hasta el estado de Aragua, porque en Choloni iniciaron los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento para aguas hervidas. Vamos ahora con más detalles de esta información. Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero de Venezuela. Con el otorgamiento de nuevos equipos, comenzó los trabajos de reingeniería y rehabilitación en el eje parroquial costero. La reparación y el condicionamiento de este importante proyecto se ejecuta de manera articulada con el Ministerio de Aguas, a que debe cumplir con varias fases. En esta primera etapa, se cumple con la puesta en marcha de la estación de bombeo ubicada en Puerto Colombia, que incluye la renovación de todo el sistema hidráulico, eléctrico y de automatización. Las autoridades informaron que posteriormente la recuperación de la planta de tratamiento, en la cual se realizará la restauración de las unidades físicas, como desarenadores, sistema de errantes, sedimentadores, reactores, tanques de desinfección y lecho de secado. La municipalidad informó que esta obra civil cuenta con detalles técnicos que garantizarán la operatividad efectiva y destacaron el sistema de tratamiento biológico para atender emergencias. El mismo estará conformado por biodigestores y un campo de asunción. Ahí está, esa es la voz de mi hermano y amigo José Hito Merchan, José Merchan, nuestro corresponsal popular en el estado de Aragua. Clédic Castillo siempre acompaña a José Merchan.